Salomón que el que engaña a una doncella no tiene perdón de Dios y no se casará con ella dice el sabio Salomón dice el sabio Salomón que el que engaña a una casada no tiene perdón de Dios y la dejará abreñada dice el sabio Salomón 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 dice el sabio Salomón